Bueno, el motivo de la reunión es lógico, como todos saben, estábamos sin cuerpo técnico después de la renuncia de Mario Ibaldi y bueno, los tiempos apuraban, a raíz de que tenemos el campeonato federal ya prontito, se salió urgente hablar con un nuevo técnico, que hoy ya lo vamos a presentar y a ser oficial, que hemos llegado a un acuerdo con José Luis Fitori, que está aquí al lado mío sentado. Daniel, bueno, me imagino una semana más que complicada, ¿no? Porque quedarte a pocos días de comenzar una instancia tan importante en lo deportivo para la institución Celeste, tenés salido con un nuevo cuerpo técnico, ¿no? Sí, fue una semana complicada, porque por ahí no lo teníamos previsto, pensamos que Mario podía continuar, tenía todo el apoyo de la comisión, pero bueno, los motivos que dio, yo ya lo dije, lo hice público, Mario también ya lo explicó por los medios también, los motivos por los cuales no seguía, y bueno, urgente salimos a buscar cuerpo técnico y tuvimos la suerte de que, bueno, el primero que hablamos que estaba en los planes, de acuerdo por supuesto a toda la comisión, que era José Luis, llegamos rápido a un acuerdo para que se haga cargo del equipo de San Martín. Sí, no había que, no estábamos, no había mucho tiempo para perder, así que bueno, yo le agradezco mucho a José de que enseguida nos pusimos de acuerdo. Daniel, ¿hubo algunos técnicos que se ofrecieron para agarrar el equipo o no? No, puede haber habido, sí, algún llamadito, así con alguna persona, pero nada más, no, 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 no le dimos mucha vuelta, no quisimos cometer el error que por ahí cometimos el año pasado, que se presentaron varios técnicos y por ahí, ojo, no quiero decir con eso, no estoy de acuerdo que haya sido Mario, no, para nada, pero por ahí se presentaron varios técnicos y estuvimos muchos días andando vuelta y entonces la hicimos directamente más directa. La comisión estaba de acuerdo en que habláramos con José, prácticamente todos, no prácticamente, no todos estaban de acuerdo que habláramos con José, entonces fue el primero que se apuntó y se fue a delabar. Una última pregunta, después hablamos con José Luis, ¿se miró hacia adentro la misma institución, digo, teniendo en cuenta que hay muchas categorías que tienen distintos técnicos, Daniel? Sí, pero también ahora viene una semana donde tenemos que sentarnos a charlar un montón de cosas que van quedando en el tintero, pero que a veces no hemos podido llegar todavía porque no tuvimos que abocar a esto. Bueno, yo el cuerpo, todo el equipo con el cual va a trabajar José, se lo voy a dejar a él, que lo diga él. Solamente quiero aclarar una sola cosa, porque a veces la gente se confunde y no quiero que con esto se sientan mal ustedes, el periodismo, pero a veces hay que tener un poquito de cuidado porque, por ejemplo, el viernes a la noche se generó en un programa que es el de Zapito Moreira, estuvo dando opinión el periodista Julián Marengo, el cual escuché todo lo que se dijo y lamentablemente hay que tener mucho cuidado porque se dicen un montón de cosas que no son ciertas. No solamente me involucraron a mí, sino también a la comisión anterior, de que nunca se dé información, de que nunca hablamos, de que es igual que antes, que no se dé información. No, metieron a todo el mundo en la mía bolsa y la ligaron hasta los chicos que se retiraron, como si nunca hubieran dado información. Nosotros dimos toda la información desde el primer momento, dimos los motivos por los cuales Mario dejaba el primer equipo de San Martín, pero bueno, parece que Julián nunca escuchó la conferencia anterior, porque nada que ver a lo que se dijo acá. Yo voy a decir que nosotros ya íbamos con cuerpo técnico. Nunca dio el nombre del presidente. Si tienen que hablar, hablen con nombre. Así como estoy diciendo yo, fue Julián Marengo el que en ese programa dijo cosas que son totalmente mentiras. Nunca, nunca buscamos técnico antes de que Mario nos dijera que no seguía. ¿Qué puede haber habido una charla con alguien? Porque siempre por ahí tenés un plan B. Ninguna duda que por ahí, y no me molesta, a mí ni tampoco me asusta diciendo yo tengo las pruebas. Tienen las pruebas, no hay ningún problema si tienen mensajes, yo hablé con alguien, pero los puede mostrar, no tengo ningún drama. E incluso cuando el presidente no tiene, me puede nombrar tranquilamente, yo no me voy a enojar, al contrario, yo creo que cuando se habla hay que hablar con nombre y apellido. No, el presidente dijo esto, él nunca me nombró, no hay que tener miedo. Hay que decir las cosas como son, yo las digo acá, no solamente yo, porque también hubo sentado acá el otro día, y se dijo lo que nos comunicó Mario. Todo la verdad, porque se retiraban del club. Si Mario, por ahí alguien, tal vez agregó, que no me consta, pero por ahí agregó que no sentí el apoyo de la comisión, lástima que no lo habló, porque creo que el apoyo de la comisión estaba. Pero bueno, por ahí, no todos pensamos lo mismo. Pero vuelvo a repetir, seguramente me va a llamar, pero bueno, le aclararé lo que él dijo el viernes en el programa, me refiero a Julián, de que nunca damos información. La información la dimos del primer momento, los motivos lo dimos del primer momento. Lástima que seguramente no escuchó la conferencia o está muy mal informado, muy mal informado, como por ejemplo esta mañana que aparece en el puntal de que José ya es técnico de San Martín. Siempre hay alguien que se adelanta, que se apura la noticia sin tener lo oficial de la comisión directiva. Pero bueno, quería referirme a eso el viernes, que no me gustó mucho, muchas cosas que se dijeron que la verdad son mentiras.